Me confesó aquí sin darme cuenta Y ves que la vida es una luleta Los sueños se quedaban sin promesas Y el amor era parte de una novela Hasta que un día llegaste tú Y mis sueños se hicieron realidad Hasta que un día llegaste tú Y me dijiste el personaje principal Y tú, 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 Quédate conmigo, la vida entera La vida entera Hoy la noche es a mi Esa mañana Ahora vivimos nuestra propia novela Por nuestro espejo, nuestro día bella Es una vida de la tarde, pero no se trata Hasta que un día llegaste tú Que mi sueño se hiciera realidad Hasta que un día llegaste tú Que me elegiste el personaje principal Eres para mí mi amor de novela Mi principio azul hasta que muera Eres para mí mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera Eres para mí mi amor de novela Mi principio azul hasta que muera Eres para mí mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera Light ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! avi, va, va, va!